Javier es la medalla de bronce en su participación en Mendoza en las Olimpiadas Junior. Bueno, en realidad, una de las Olimpiadas y uno de los certámenes que has participado porque has estado viajando hace dos o tres semanas por distintos lugares y ahora nos vas a comentar. ¿Cuál fue tu experiencia de participar en Mendoza con gente de distintos lugares de América? Y fue una experiencia muy linda y única. Llegamos la primera semana, estuvimos en un entrenamiento con los chicos de Argentina y los chicos del Internacional. Luego nos quedamos los chicos de la Olimpiada del nivel americano y esa semana llegaron los chicos de otros países y fue muy lindo conocer a todos los demás chicos de otros países y compartir muchos términos y otros idiomas con los portugueses. ¿Cómo era la evaluación? La evaluación constaba de... hubo tres evaluaciones. Una que fue resolución de problemas, otra fue evaluación práctica y la última fue opción múltiple. ¿Y cuando te enteraste del resultado, cómo fue la reacción? Muy lindo porque era bastante difícil y había muchos competidores, entonces me sentía bien al quedar en un puesto merecido. Merecido, cálculo. Y después, bueno, hiciste otra participación en el mismo Mendoza y después participaste también en Río Cuarto, Córdoba. Sí, rendí la instancia regional de la Olimpiada de Química en la que me había estado preparando mi profesor Roberto y Mariana, una profesora de acá. Y rendí la instancia a la tarde de ese mismo día. Fui a retirar los resultados de la Olimpiada de Ciencias Junior y a las 4 de la tarde o 5 salimos para Río Cuarto, que fui llegando a las 12 de la noche aproximadamente a Río Cuarto y al día siguiente en la mañana rendimos el examen experimental. Primer examen experimental. Bien, esto se divide en distintos niveles, ¿verdad? O sea, vos como alumno de tercer año participás del nivel 2. En el Nacional de Biología, sí, participamos este año del nivel 2 y había muchos chicos muy buenos. Y mucha competencia y muy linda la experiencia compartir con todos los otros chicos. Cuando llegaste a la escuela, al CPN 68, cuando llegaste a tu casa, bueno, ¿qué te dijeron? Primero me felicitaron un montón de gente, que ya me felicito casi todo el mundo, porque todo el mundo estaba enterado en Villa Langostura de que había participado principalmente de las Olimpiadas de Ciencias Junior en la intensa americana. Entonces, como todos pierden el control de las Olimpiadas entre Química, Biología y Ciencias Junior, me felicitan y bueno. Nosotros tuvimos la exclusiva porque justamente estábamos charlando con los directivos del CPN 68 y recibe el llamado en donde nos avisaba y nos daba la noticia que vos recibías el tercer premio en Mendoza. Y ahí empezó una repercusión muy grande. Y de hecho hay una carta de lectores que se envía a un medio digital y que tiene que ver con una felicitación por parte de toda la comunidad en Mapuche, en Villa Langostura. Sí, lo leí ayer creo. Y sí, le envió el lonco de la comunidad y gracias. Y fue principalmente... Es lindo saber que la comunidad te reconoce y Villa Langostura nunca te deja de lado y la escuela tampoco porque siempre están los profesores dispuestos para enseñarte, quitarte dudas y todo lo que quieras si quieres prepararte. Javier, comentanos cómo se vive también en tu familia estos logros obtenidos por vos y el apoyo que vos tenés en la familia. Porque nos contó alguien que en realidad en un momento cuando tu papá tuvo la oportunidad y el dinero de regalarte algo te regaló un libro que para vos es muy importante. Ah, sí. Bueno, mi familia... La primera Olimpiada en la que participé fue el año pasado que llegamos al nivel nacional el nivel 1 de Biología. Esa fue mi primera Olimpiada y participamos, como dije, en el nivel 1 y sacamos sexto puesto, tercera mención con un empate con otro colegio. Entonces, como mi papá y mi mamá vieron mi buen rendimiento en la Olimpiada y había tenido buenas calificaciones entre el primer y segundo año mi papá le pedió un libro que es uno de los principales que se usa para Biología General que es el Curtis y me lo compró y ahora están dispuestos todos a comprarme los libros que necesite para seguir ya para la universidad y para las Olimpiadas. ¿Viste algunos libros interesantes en Córdoba? Sí, el Campbell. El Campbell y muchos libros más de Histología, Fisiología, pero... ¿Es muy costoso? Los libros sí son muy costosos. Hay libros de 2.000 y algo de pesos y hay libros de 1.000 para arriba y también hay libros de un poco más económicos pero todos de 500 para arriba. ¿Y vos crees que alguien te puede ayudar como para poder conseguir ese libro? Sí, todos me pueden ayudar. De hecho, mi familia cuando puede me ayuda y todo. Pero mi papá es el que ahora último se ha expuesto mucho con los libros y bueno, me van a comprar ahora otro libro de Biología un poco más grande y amplio y un libro de Química.